La apostasía. Ya le he llamado a esta enseñanza la apostasía, pecado que sólo cometen los cristianos. Ya ustedes han oído por qué. Es volverse atrás, es quedarse distante. Eso es ser apóstatas. Hemos citado ejemplos y ejemplos, hemos dicho qué es la apostasía y alcanzamos a llegar ayer a las causas que la producen. ¿Qué hace que una persona o un pueblo se torne a la apostasía? Esos factores los vamos a considerar en esta tarde. Y entonces les voy a invitar para que leamos en Primero de Reyes 11.4. Alabados al Señor Primero de Reyes 11.4, nos vamos a ayudar y apoyar en la pantalla para si alguno no tiene Biblia, allí le vamos a ayudar. Gloria al nombre del Señor. Dice el libro Primero de Reyes 11.4 de la manera que sigue. Aquí lo tengo en mi Biblia por supuesto, pero ya apareció aquí. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Se apartó, se tornó apóstata Salomón, qué triste. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Continuamos. Gloria al Señor. Dice en el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Continuamos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Continúo. Entonces, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Sigo. Mire usted qué tragedia esta. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quebaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amén. Hasta aquí la lectura inicial, en esta tarde, en noche ya, y vamos a orar entonces al Señor. Vamos a pedirle a Dios que los guarde, que estos dos ejemplos a citar, nos ayuden a detectar la apostasía a distancia, y a prevenirnos contra ella. Amén. Soberano Dios y Padre nuestro, una vez más quiero bendecirte en este día miércoles, Padre de la Gloria, cuando me permites ocupar de nuevo este nuevo escenario que hemos habilitado, para bendecir tu nombre aquí, también para, oh Dios, transmitir desde este lugar y así habilitar el templo allá, para nuestros hermanos que llegan a orar, a hacer limpieza, a adecuar el escenario para el culto, oh Dios general. Gracias, Señor, por estos medios que transmiten tu palabra, y por quienes nos siguen ayudando en la parte técnica, para que así sea. Muchas gracias por ellos y por este pueblo que está conectado ya, por los que nos están oyendo ya a través de diversos medios, por los que nos están siguiendo por Betel, Dios bendícenos, y por favor, que todo este pueblo sea advertido, sea, oh Dios, amonestado a prevenirnos contra esta epidemia, contra esta pandemia, diría yo, que es peor que este COVID, porque está llevando almas a la eternidad sin ti, está llevando al descarrío, oh Dios amado, porque la apostasía es eso, es también un descarrío, un apartarse de ti, guárdanos, Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús, amén, 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 gloria al Señor. Muy bien, ayer dijimos que la primera causa por la cual la apostasía se introduce en una iglesia, hablemos de ella de forma colectiva, es cuando el líder de esa iglesia, o pastor, o ministerio, o junta, o quien sea allí, o preliterio, descuidan esa área. Fue la anuencia, fue la pusilamnidad, la cobardía de este hombre llamado Aarón, lo que permitió que el pueblo, el pueblo tomó la iniciativa, pero él la avaló, y él les ayudó a ser el ídolo abominable, a través del cual rindieron culto a los dioses ajenos, y provocaron la ira del Dios del cielo. Por eso Dios le dice a Moisés, desciende pronto, porque el pueblo se ha corrompido allá abajo, y cuando él vino, venían bajando apenas del monte, de la gloria de Dios, andaba con Josué allá arriba, y Josué le dijo, allá abajo hay una guerra, porque era el alboroso, era enorme, mucho ruido, y Moisés agudizó el oído y dijo, no, no, yo no oigo eso, yo no oigo bordes fuertes y débiles, los sonidos de la guerra son otros, oídos, se suena la espada, se suena la lanza, se oye el grito de dolor, el grito de victoria, eso no oigo yo, lo que yo oigo es voces de cánticos, aceleremos, bajemos a ver qué pasa, y cuando iban llegando, estaba el pueblo danzando alrededor de un ídolo, se habían apartado, se habían descarriado, se habían tornado apóstatas, se habían vuelto a la idolatría, y eso es apostasía, por la tolerancia del líder, pastores, líderes que me escuchan, ustedes y yo fuimos llamados por el Dios del cielo, a él tenemos que darle cuenta, según dice Hebreos 13, 17, de lo que enseñemos, de cómo conduzcamos un pueblo para la gloria del Señor, cómo le preparemos al Dios del cielo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, hay que volver a la santidad, hay que exhortar a favor de ello, no tema hablar de los requerimientos divinos, de las demandas espirituales, alabado sea el Señor, de la doctrina santa y sana, alabado sea el Señor, entonces, tenemos esa razón, pero hay otra, y es los vínculos, oigan bien, con amistades mundanas, este que acabamos de leer, fue lo que le pasó a Salomón, un hombre hijo de David, David temeroso de Dios, empezó muy bien, ustedes recordarán la oración larga, aquella que hizo, allá cuando Dios se le apareció en silo, le habló, amén, le dijo pídeme lo que quieras, tenía comunión con Dios, anduvo en bendición, fue exaltado en su trono, Dios lo otó de sabiduría, de conocimientos, de ciencia, de habilidades, a pesar de que era un muchacho apenas de 20 años, con todo, con el andar de los días, empezó este hombre, oigan bien, a crear vínculos con mujeres extranjeras, dice aquí la palabra, y estas mujeres fueron desviando su corazón, y cuando ya era viejo, ya estaba bien desviado, porque la apostasía va entrando de una manera gradual, lenta, ella no llega de insofacto, llega de una manera muy sutil, y se van cambiando conceptos doctrinales, principios bíblicos, valores cristianos, que deben y son inamovibles, entonces se van cerrayando, se va yendo poco a poco de esa distancia, y entonces se van distanciando más y más, hasta que finalmente terminan en compañía de los muertos, la apostasía tiene esa, como ese ingrediente marino, de la sutileza, y así le llegó a Salomón, y empezó no solamente a convivir con esas mujeres, sino a adorar a sus dioses, a Milcomna, esos ídolos abominables, a las diosas aquellas, todo, y edificó altares para esas mujeres, y ellas les quemaban incienso, ¿cómo que un hombre tan bendecido por Dios termina así? ¿Qué lo llevó a eso? El vínculo, oigan bien, con mujeres extranjeras, por algo dice la Biblia, amados míos, que no os unáis en yugo desigual, escuchen pastores, cuyo joven de su iglesia resultan con novias mundanas, o ellas con novios inconversos, usted tiene que levantar la voz y tronar contra eso, y si está en el altar, bájela del altar, no la deje cantar así, porque le contagia todo el grupo de alabanza, se lo digo, si es un joven que está por allá enamoridos, en carnalidades, en apostasía, bájelo por favor, cuanto antes no sea, que su influencia negativa incontagie también el resto, es que la apostasía es contagiosa, es como un virus maligno, sí señor, una gripe terrible que afecta a uno en una familia y contagia todo el resto de la casa, así es la apostasía, y Salomón cayó en ella, por eso, por el vínculo con personas extranjeras, con amistades pecaminosas, que en serio es esto. Tercero, oiga, también viene por los afanes y las riquezas y los placeres mundanos, una persona puede arrancar muy bien, y de hecho arrancan en la vida cristiana con mucho entusiasmo, uy, empiezan con ese fervor y hay que mantenerse, porque si no pueden venir estas tres circunstancias, veámoslas en Lucas 8, 13 y 14, aquí dijo por favor, Lucas 13, 8, corrijo, 8, 13 y 14, esa es la inversa, 8, 13, gloria al nombre del señor, ahí está, los de sobre la piedra, está hablando de la parábola del sembrador, son los que habiendo oído, escúchenlo, reciben la palabra con gozo, ahí están, ya cristianos, oyen la palabra y la reciben con gozo, aleluya, ese es el paso inicial que todos damos, así empecé yo la vida cristiana, así la empezó usted, acuérdese, oyó la palabra y la recibió con gozo, incluso hasta se bautizó, reciben la palabra con gozo, pero, pero, no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, oigan aquí, la palabra apostasía, se apartan, no aparece el término como tal, pero sí lo que eso implica, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados, oigan, porque tres factores, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, estos tres ingredientes, juntos o uno, nada más de ellos, le puede hacer a usted un daño tremendo en su vida cristiana, cual, repito, los afanes, esa ansiedad por hacer las cosas, esas carreras, por estar viviendo un cristianismo light, rápido, pronto, toda la carrera, llegar tarde al culto, irse temprano, todo eso lo va distanciando a usted del genuino avivamiento cristiano, ustedes los que viven en países, allá como en Estados Unidos, en Europa, en estas sociedades consumistas, donde tienen que estar continuamente produciendo, tengan mucho cuidado, porque esos afanes hacen que uno corra tanto, que ya no tenga tiempo para la oración, para el devocional, y tampoco para el culto, algunos pueden ir solamente una vez por semana, y algunos una vez quincenal, y otros una vez mensual, porque tienen que estar continuamente produciendo, si trabajando intensamente, algunos hasta con dos turnos, esto al cristiano le puede traer esa situación, han ido y están viajando muchos colombianos, y aquí latinos para Estados Unidos, y a más de uno yo le he dicho, vaya con mucha precaución, porque Estados Unidos puede ser de bendición, o puede ser como lo ha sido, la tumba espiritual para más de unos, sí señor, incluso tumba ministerial, pastores y todo han caído en apostasía, allá cuando no en adulterio, en pecado, qué triste, entonces los afanes, pero también las riquezas, el tener, empieza Dios a prosperarlos, a bendecirlos, y ya empieza usted a olfatear para afuera, para el mundo, sus hijas, sus hijos, cuando hay recursos, la gente quiere parecerse a nosotros, a comprar lo que otros tienen, a vestir la ropa costosa de otros, los zapatos costosos, y eso no es que sea pecado, cuando se hace de una forma natural, pero cuando se hace por orgullo, por jactancia, por mostrar que se tiene, y ahí, entonces, como la apostasía empieza a tocar a la puerta, de ese corazón, que se va desviando, gradualmente, de la misericordia, del amor, y se les olvida, el hueco de la cantera, de donde Dios los sacó, yo conozco, yo conozco personas, que vinieron en una condición de miseria, sí, de miseria, Dios les dio gracias, se oró por ellos, empezaron un pequeño negocio, luego lo ampliaron otro, compraban un vehículo, luego otro más grande, luego un vehículo de distribución de mercancía, y empezaron, Dios sabe decirlo, y ya empezamos a verlos ausentes del culto, ¿qué pasó? Mano, es que tengo, tengo, tuve que entregar un pedido, tuve que hacer esto y lo otro, tuve que estar en una reunión, de negocios, y por ahí se mete la apostasía, porque la persona cree, que está bien, y está frío, apático, queda con nombre de que vive, pero está muerta, las riquezas, oigan bien, hay que ser señor de ellas, y no ellas señores nuestros, Martín Lutero, dijo esta frase, dijo, el dinero es excelente, como esclavo, pero es verdugo cruel, como amo, entonces mire a ver, si lo que Dios le ha dado, lo maneja, la maneja usted, si tiene usted, la altura, la espiritualidad, la determinación, la disponibilidad, de cerrar ese negocio, el domingo, y dice, no le abro a nadie, me voy para el culto, bendito sea el señor, así es como Dios nos sigue bendiciendo, cuidado con las riquezas, que es una puerta de acceso, a la apostasía, y los placeres de la vida, oiganlo, y el otro, tercero, los placeres, que tan a la mano están, basta con usted, entrar a una página de internet, a buscar, a estudiar, y ahí mismo empieza, la tentacioncita, que dé clic aquí, acá, allá, y cuántos han caído en esto, a través de las redes sociales, se han inventado, incluso han acuñado un texto, una frase, creo que es una palabra, cibersexo, y es practicar el pecado, a través de las redes sociales, todo eso, es placeres de la carne, de esta naturaleza caída, que es también un paso, al abismo, de la apostasía, por ahí se va metiendo, y entonces, cuando un pastor no enseña, no predica contra eso, no enfatiza, con frecuencia, si esto es enfatizando, dándole continuamente palabras, no falta el descuidado, el que cae en estas redes, cómo será si no lo hiciéramos, santo es el Dios del cielo, entonces vamos allí, en esa situación, pero mire, otro factor, que también contribuye, a la apostasía, se llama, el descuido espiritual, el no observar con diligencia, el camino, alabado es el Señor, mirad, meditad bien, sobre vuestros caminos, dijo el profeta Geo, varias veces, veamos Lucas 11, en los versículos 24, 25 y 26, lo que nos advierte, el Señor al respecto, para no ir a caer, en la apostasía, Lucas 11, 24, cuando el espíritu inmundo, sale del hombre, es cuando llega, Jesucristo el Señor, sale el espíritu inmundo, y anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí, e intenta regresar, a la morada, donde antes estaba, y cuando llega, la haya, barrida y adornada, claro, aleluya, está limpia, está en una condición mejor, el versículo 26, entonces, va, y toma otros siete espíritus, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado, de aquel hombre, viene a ser peor, que el primero, miren el proceso, viene el espíritu de Dios, y saca el espíritu inmundo, la casa queda, barrida y adornada, escuche, pero no ocupada, oígalo, oígalo, escúchelo, la casa inmediatamente, que queda, vacía de demonios, de actividades pecaminosas, de toda la sarta de pecado, en que el diablo nos tenía, inmediatamente, debe ser ocupada, por el espíritu de Dios, por su palabra, por el culto, por la congregación, por las nuevas amistades, de la iglesia, todos estos factores, hacen que, la casa esté llena, cuando viene el espíritu inmundo, a procurar poseerla, una vez más, la encuentra ocupada, por el espíritu de Dios, aleluya, bendito es su nombre, encuentra el fervor, el entusiasmo, el gozo, el nuevo nacimiento, que en ese cristiano, encuentra, vida espiritual, no puede venir, con otros siete, pero si la sigue, hallando vacía, escuche hermano nuevo, te tiene que llenarse, de Dios, o si no, no puede perseverar, es imposible, vivir en un mundo, de pecado como este, una vida religiosa, monótona, no, usted no puede, lo arrastra, es tan fuerte, esta corriente, terrible, de maldad, de perversión que hay, que puede arrastrar, y esa corriente, ha llegado, incluso, a manchar, las vestiduras blancas, de muchas iglesias, pueblos que se mantuvieron, por años, por décadas, allí firmes, estables, perdieron esa estabilidad, de la avarancha, de inmundicia, que vino contra ellos, avalada por leyes anticristianas, por gobernantes impíos, muchos de ellos, inmorales, depravados, y al estar en el poder, entonces crean leyes, y a algunas iglesias, las ha arropado aquello, es muy triste, esto nos expone, la genuina iglesia, la que no hemos caído en apostasía, nos exponemos a veces, no solo a la censura, no solo también a la crítica, no solo al cuestionamiento, sino también, incluso, a vernos contra normas, que limitan, nuestro ejercicio espiritual, en cristiano, por ejemplo, una norma, que obliga a un pastor, a casar a una pareja, del mismo sexo, que va a ser usted, no es que la norma, no dice, pero la palabra, está por encima, de aquella norma, bendito sea el señor, ay hermano, esto es serio, el descuido espiritual, entonces no hay que descuidar, la casa, no hay que dejarla, solamente adornada y vacía, hay que invitar, al Dios del cielo, y llenarnos de su palabra, les aconsejo eso, jóvenes, eso me ha ayudado muchísimo, hermano, yo lo recuerdo, con mucha gratitud, alabado sea el nombre del señor, como me esforzaba, con la luz del día, lo último, que me quedaba con una linterna, o con una vela, cuando podía ver, para leer la Biblia de noche, un hombre, que era contemporáneo mío, que se descuidió, y cayó en apostasía, y luego en descarrío, este hombre me prestaba libros, era un estudiante, de instituto bíblico, y yo ojeaba esos libros, estudiaba, me inscribí, en la emisora radio transmundial, me enviaron, las notas y bosquejos, de J. Berno Magui, me inscribí, en el instituto bíblico del aire, de H.C.J.B. Quito, Ecuador, si hermanos ecuatorianos, allá, hay una emisora, que transmitía enseñanza bíblica, me inscribí, en la clase bíblica radial, en la hora, la hora de la reforma, oía a los predicadores, todos ellos, me edificaron, porque uno le invierte tiempo inmediato, que di el paso, al costado del mundo, y me uní a la línea de Cristo, entonces, hay que nutrir eso, ese es un antídoto, y una eficaz, penicilina, contra la infección, de la apostasía, alabados al Señor, entonces, el descuido espiritual, otra, 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 que lleva a la apostasía, es la ausencia, de un compromiso total, con Dios, si, repito, la ausencia, de un compromiso total, los que están tomando nota allí, miren esto, está en Juan 6, 63 al 66, alabanzas al Señor, si puede alabar a Dios, hágalo, Juan 6, 63, después de esa exhortación, que Jesús les trajo a aquella gente, por esa, por ese materialismo, que los llevó tras él, entonces, se van un poco, se van molestos, esta vez no hubo, pez ni pan, entonces, se fueron incómodos, y con ellos se sumaron un grupo, de los que ya estaban con Jesús, el Espíritu es el que da vida, dice el Señor, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo se ha hablado, son Espíritu y son vida, la experiencia con Dios, el nuevo nacimiento, como experiencia, como vivencia, el estar comprometido, a 100% con Dios, con su obra, evita que la apostasía, toque a la puerta de nuestro corazón, y aquí, está hablando de Jesús, le dice, es la palabra la que da vida, el Espíritu, es el que da vida también, aleluya, pero hay algunos de vosotros, que no creen, porque Jesús sabía, desde el principio, quienes eran los que no creían, y quien le había de entregar, aleluya, versículo 65, pero hay algunos, el 65, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fue heredado del Padre, es una experiencia espiritual, al cristianismo, no se vive con el solo intelecto, hermanos, hermanas, no, el intelecto es para percibir verdades, enseñanzas como esta, usted con el cerebro, evalúa esta información, allí tiene su Biblia, su voluntad determina, si la acata o no, pero, si usted tiene una experiencia profunda con Dios, siente una identidad, una identificación, con esta palabra, y usted se goza con ella, y la siente como viva, porque lo es, y entonces, eso fortalece su compromiso, su vínculo espiritual con Dios, entonces, versículo 66, alabados al Señor, dice, el versículo siguiente, Juan 6, 66, desde entonces, o sea, hasta ahí, llegaron muchos con Jesús, pero cuando los confrontó, con esta gloriosa realidad, muchos de sus discípulos, discípulos, no simpatizantes, no, ni simple oyentes, como Pablo dice en Corintios, no, eran personas, discípulos, y un discípulo es alguien que está comprometido, por lo menos, porque el discípulo es el que recibe instrucción de un maestro, el que tiene un maestro por líder, entonces, desde entonces, muchos, no pocos, no dice todos, por fortuna, muchos de sus discípulos, volvieron atrás, y ya no andaban con él, esto se llama ausencia de compromiso, cuando viene la prueba, aquella que también dice la parábola de él, sembrador, que muchos vuelven atrás, cuando llega la etapa dura, la tentación fuerte, la crisis económica, la enfermedad, la pérdida de un empleo, ahí se sabe si usted está firme, y no se torna la apostasía, Dios los guarde, aleluya, sí señor, esa es una causa, la falta de compromiso, la última, que tengo aquí, es el amor a las cosas del mundo, aludimos un poquito antes, pero ahora yo quiero ahondar un poco más, porque primera de Timoteo 6.10, miren esto, primera de Timoteo 6.10, habla de una causa que hace que la gente se vuelva atrás, sí, miren la libera, dice, primera de Timoteo 6.10, terminando esta carta pastoral, el apóstol hace una severa advertencia, y dice, acerca del dinero, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, oigan aquí la frase, se extraviaron de la fe, está hablando de gente que estuvo en la iglesia, sí, que estuvo en la congregación, fue parte de ella, pero codiciando el dinero, uy, el dinero, vamos, repito la frase de Lutero, el dinero es excelente, como siervo, pero es cruel, como amo, si usted lo maneja, y no él a usted, el dinero no es un problema, porque es un, es un producto neutro, es el uso, o abuso que se haga de él, lo que hace que una persona, pues termine la apostasía, esto se extraviaron, que es la equivalencia a la apostasía, estando en la fe, se extraviaron de ella, y se fueron, y fueron traspasados de muchos dolores, la apostasía siempre trae eso, trae circunstancias, trae juicio divino, ahora veremos las consecuencias en su momento, es que hay varias causas, por las que una persona se puede tornar apóstata, esta es una, el amor al dinero, las cosas del mundo, con el dinero se compra una cantidad de cosas, y hay cosas que se compran con el dinero, y hay otras que no, con el dinero usted compra salud, perdón, compra medicina, pero no compra salud, usted con el dinero, amigo que me oye, que no lo haga, puede comprar una mujer, pero no compra una esposa, con el dinero usted puede comprar alimento, pero no compra el apetito, mire que los valores más trascendentales, no tienen valor económico, alabado ese señor, los principios profundos allá, no tienen valor económico, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4,18, que las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, y el dinero sirve para comprar lo que se ve, lo que no se ve está dentro de nosotros, la lealdad, un dinero puede comprar un hombre, pero no compra un amigo, tantas cosas que el dinero hace, y a cuantos han vuelto apóstatas, concilios enteros, se han vuelto aristocráticos, y se han vuelto el dinero de una forma voraz, solo predican de diezmo y ofrenda, y siempre aquí, siempre allá, y allá en México, y allá en Panamá, y allá en Costa Rica, y en Perú, y hay alguien que tiene 500 dólares, Dios me muestra, corre, pacta, yo lo he visto, adorados ese y usted también, y la gente entregue, vende lo que tiene, vende ese carro, siémbralo, y qué tal, y manipulan psicológicamente al pueblo, para llenarse de las arcas de dinero, por eso ha habido tanto escándalo, por ministros de altar, hombres de púlpito, oiga que triste, con el desprestigio del dinero, se han robado los templos, se los quedan, para tener ahí su propio negocio, para no pagar renta, qué cosa tan vergonzosa y triste, y se vuelven a la apostasía por eso, para tener gente, sencillamente sacrifican principios, valores, doctrina, santidad, pureza, todo, con tal de que la gente venga y diezme, eso se llama apostasía, con mayúscula, tolerar el pecado, solo porque una persona, trae ofrendas y diezmos, aquí está, dice, que ese dinero, codiciándolo a algunos, fueron traspasados de muchos dolores, se extraviaron de la fe, pastor, hay tantos temas para predicar, tantísima doctrina, cuál es el énfasis en la plata, si esa Dios la provee, por su misericordia, Dios toca quien ha de tocar, su nombre se ha glorificado, alabanzas al Señor, ahora entonces, Dios bendiga a la audiencia de Radio Bucarica, estamos en enseñanza de vida, y este es su servidor, el pastor Humberto Henao, entonces, amados, miren este otro texto, segunda de Timoteo 4.10, miren el ejemplo individual, de un hombre que anduvo con Pablo, que fue colaborador, que vio milagros, que vio la conversión de miles, que visitó muchos lugares, aleluya, segunda de Timoteo 4.10, miren este, miren este caso, que el apóstol Pablo aquí menciona, de un hombre llamado Demas, Demas, está, ese texto, dice, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, alabados al Señor, mientras el sistema por allí lo encuentra, en el segundo de Timoteo 4.10, yo se lo voy a leer por aquí, ahí está, no ha llegado aún, alabados al Señor, pero, si está ahí su Biblia, búsquelo por favor, dice, porque Demas me ha desamparado, o sea, antes estuvo al lado de Pablo, fue parte de ese ministerio, una persona puede volverse apóstata, si no cuida su vida espiritual, independiente del pastor que tenga, sí, independiente del pastor que tenga, usted puede tener mejor pastor, pero si no se cuida usted individualmente, no dependa 100% de él, él le ayuda, le instruye, le aconseja, le amonesta, pero es usted, quien tiene que velar, por su individualidad espiritual con Dios, me ha desamparado, amando a este mundo, miren, se fue, lo desamparó, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, Pablo distribuía, sus colaboradores para que ayudasen, pero este, Demas desamparó a Pablo, rompió la amistad, el vínculo ministerial, y amistoso que tenía con él, y se fue, a Tesalónica, dice aquí, oiga, pero no se fue a servir, no se fue a predicar, no, se fue amando el mundo, el amor al mundo, ha llevado a muchos a apostatar de la fe, incluso se buscan vanas filosofías y huecas sutilezas, para juzgar ello, no, que tiene que ver, que lo de afuera no tiene que ver, ese concepto es muy apostata, porque es verdad que Dios no ve lo de afuera, pero el hombre sí, usted necesita evidenciar, por fuera, cómo es usted como cristiana y como cristiano, se lo digo con experiencia, cuántas veces andando con mi esposa y mis niñas, le vendo música cristiana, le vendo música cristiana, yo estaba por ahí, haciendo compras con ella, comprando cositas, obvias para la casa, pero yo no soy, no estoy predicando, no llevo Biblia en ese momento, ¿por qué saben que somos cristianos? porque el vestir, oiga, eso es del hábito, sí hace al monje, su forma de vestir, hermana, hermano que me oye, sí hace, que usted de una forma clara, de testimonio también, la gente sabe, cómo visten las cristianas, el inconverso, alabados al Señor, y el cristiano también, un pastor vestido deportivamente, con un blu y todo desteñido, que predicar es que para impactar a los jóvenes, el muchacho puede decir, este es igual que yo, viste igual, de esa ropa yo también tengo, de esa forma, entonces todo esto, va abriéndole la puerta, paulatinamente a la apostasía, esto hace que algunos se incomoden, ni se molesten, hermanos que me han escrito, usted lo sabe, en familias donde hay, unos de una iglesia liberal, y otros de una iglesia conservadora, como esta, que a mí no me avergüenza, decir que somos, pertenecemos a una iglesia bíblica, evangélica, conservadora, sí, radical, si quieren llamarlos, que tampoco es que lo seamos, fundamentalistas, dicen otros, pero es que es el cristianismo, esto no es fanatismo, oiga bien, ni el legalismo, es cristianismo, el cristianismo es exigente, el cristianismo demanda, el cristianismo hay que vivirlo, bajo la gracia de Dios, porque si no, le queda grande a más de uno, y por eso, es que se cae en la apostasía, todas estas razones, para que ustedes entiendan, este gran riesgo, en que estamos, Dios nos ayude, ahora, ¿cómo ve Dios, a la apóstata? desde la óptica divina, ¿cómo lo ve, cómo lo analiza, cómo lo trata? lo trata, veámoslo en jueces, capítulo 3, versículos 7 y 8, jueces 3, 7 y 8, veamos esto, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 3, del libro de jueces, en el antiguo testamento, capítulo 3, versículos 7 y 8, miren ustedes, un asomo, de cómo Dios trata, a estas personas, hicieron pues, los hijos de Israel, lo malo, ante los ojos de Jehová, los hijos de Israel, estoy hablando de apóstatas, en el nuevo testamento, son miembros de la iglesia, y en el antiguo, son miembros del pueblo de Israel, no necesitaba aquí, ni los egipcios, ni los babilonios, ni los medopersas, ni los antiguos romanos, nada, porque es que ellos no fueron apóstatas, porque nunca estuvieron en el camino verdadero, Israel sí, hicieron los hijos de Israel, lo malo, ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, oiga, aquí está otra vez implícita, la idea de la apostasía, olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales, y a las imágenes de acera, oigan, como hicieron, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, Dios se molesta, él mira con ira a la apóstata, el que una vez habló de santidad y pureza, y ahora sí tiene ministerio en un púlpito, echando atrás lo que enseñó por años, ¿qué confianza me inspira en mí un predicador, que durante 20 o 30 años predicó santidad, y luego se vuelve en contra de ella, ¿qué me garantiza que después no pase también a otro paso, y de pronto termine por ahí en un culto esotérico, por ahí en una secta, en una herejía, no tiene estabilidad espiritual, doctrinal, y tampoco emocional, los hombres que hemos predicado la verdad, tenemos que mantenernos en ella, un mártir dijo, durante 46 años, le he servido, y cuando lo fueron a sacrificar, que le dieron la opción de retratarse, dijo no, yo sellaré hoy alegremente con mi sangre, la verdad que he creído, he hablado, he escrito y publicado, alabado sea el Señor, entonces Dios se molestó, se encendió la ira contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Rizatain, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel, a Cusán Rizatain, ocho años, como los ve Dios, con molestia, que utiliza para hacerlo volver, oiga, la disciplina divina, el apóstata Dios lo disciplina, para que se torne, al camino verdadero, nos contó el pastor José Arturo Soto, hace años, un testimonio breve, que me llegó al alma, contó de un hombre, un evangelista famoso, que iba por allá en primera clase, en un avión largo vuelo, ninguno lo conocía según él, y entonces allí, pasaron repartiendo copitas de vino, y el hombre dijo, pues aquí no hay nadie, no estoy predicando, no estoy en campaña, se tomó la primera, la azafata le ofreció también al de al lado, pero no, entonces le dijo, se la desea tomar usted, sí, se la tomó también este, y sí, al rato trajeron, deseaba otra copita, una más, y otra más, y ya, y ya estaba poniéndose el color colorado, y ya se estaban las orejas calentando, pasó otro rato, cuando pasaban sirviendo el almuerzo, la comida, era un vuelo largo, el que estaba al lado, tomó el plato, y antes de comer, lo miró y le dijo, permiso, él de lado, que era un agente de viajes, un empresario, un hombre de, de una multinacional, que trabajaba allí, y lo miró, y le dijo, permiso, y se puso a hablar, y el evangelista dijo, ay, este es evangélico, con razón no tomo vino, y yo sí me lo tomé, me toca callarme, cuando ya almorzaron, pasaron recogiendo los residuos, los recipientes, y luego este se soltó el cinturón, se incorporó, bajó su biblia, que la tenía ahí en un pequeño maletín, y abrió la biblia, puso su mesita allí, y empezó a compartirle la fe al evangelista, le regaló un tratado, le habló del amor de Cristo, de la necesidad del arrepentimiento, y este hombre tuvo que un evangelista, oír de un cristiano básico, el testimonio, le dijo que si quería aceptar a Cristo, y él como lo había visto, tomándose tres copas de vino, y sabía que los cristianos, no nos emborrachamos, entonces le tocó, oiga, repetir la oración, ay Señor Jesús, ese hombre tuvo el valor, de bajarse de ese avión, meterse a un baño, llorar y pedirle a Dios perdón, y tuvo la altura, de confesar su pecado, para no caer en la apostasía, Dios lo bendiga, y esa lección, se la dio Dios, como a muchos de ustedes, cuantas veces un familiar, le dice, pero el evangélico, no dice eso, pero el evangélico, no se viste así, ay mira esta, y por qué dice eso, etcétera, o no es el diablo, es Dios, que está usando a ese otro, como usó, a este, este hombre, llamado, así, Kusanri Sataini, del rey de Mesopotamia, para oprimirlo, para que se vuelvan, de su mal camino, eso está en jueces, una y otra vez dado, así que Dios usa, la disciplina, para que usted no se pierda, para que yo no caiga en la apostasía, usa un creyente, para que me diga, pastor, porque ya lo predican así, pastor, porque esto y lo otro, que pasa, mire esa hermana tan mal vestida, hay cristianos maduros, fieles, que tienen esa altura, pastor, esa hermanita, yo la veo muy regular, mire como está maquillada, mire que todo pretende participar así, Dios bendiga esos ojos, que tenemos en la iglesia, y no nos llegan fanáticos, esa gente, tiene una experiencia con Dios, y conoce la doctrina, desde sus comienzos, aleluya, está esa parte, ah, pero miremos el salmo 78, 57, hasta el 62 iremos, la mirada de Dios, hacia el apóstata, salmo 78, 57, ay señor Jesús, oigamos al salmista, decir lo siguiente, repito la cita, salmo 78, 57, hizo salir a su pueblo, como ovejas, 57, ese es el 52, eso aquí, sino que se volvieron, el pueblo israel, y se revelaron, como sus padres, se volvieron, se retornaron apóstatas, como arco engañoso, versículo siguiente, aleluya, sí, le enojaron, con sus lugares altos, lo acabamos de leer, y le provocaron, hacerlo con sus imágenes, detalla, el pueblo israel, provocando a Dios, con estos ídolos abominables, lo oyó Dios, y se enojó, miren el enojo divino, contra la apostasía, y en gran manera, aborreció a Israel, que hizo ese pueblo, para que Dios los aborreciera, y no amara, la idolatría, a la que se volvieron, abierta, declarada, voluntaria, el apóstata, hace las cosas, sabiendo que están mal, y lo hace, deja la esposa, se separa de ella, y se consigue otra, y pretende justificar, y es que me voy para tal concilio, porque ya si me recasan, me lo han dicho a mí, pues vaya, pero su conciencia va, lo claro, que usted está en adulterio, porque eso lo dice, la palabra del Señor, hay que hablar así, esto molesta, personas de aquí, de esta oficina, donde yo estoy, transmitiendo, se han incorporado, y la silla dice, pastor, entonces no puedo venir a su iglesia, porque yo estoy enamorado de ella, yo con la otra ya no tengo nada, bueno, usted verá, pero la Biblia dice esto, bendito es el Señor, y tiene uno que, que pararse en el sitio, lo oyó, lo oyó Dios, y se enojó, y en gran manera, aborreció Israel, el versículo siguiente, oigan lo que hizo Dios entonces, bendito su nombre, dejó por tanto, el tabernáculo de Silo, o sea, Dios se apartó de ellos, la tienda, en que habitó entre los hombres, el tabernáculo, que era la morada de Dios en la tierra, Dios se alejó, porque de un templo, de un santuario, donde la apostasía entra, saca al Dios de Silo, no pueden cohabitar, oigan, dos conceptos, o más bien dos, como les llamo aquí, Dios y la apostasía, no pueden, cohabitar simultáneamente, uno u otro, bendito sea el Señor, un abrazo a todos los que siguen allí, ahí tenemos 740 y algo, y 718 en la otra plataforma, los que llegan a radio, los bendiga, estoy hablando al pueblo de Dios, a ese altísimo porcentaje, que se conectan, los que escuchan, la palabra de Dios, aleluya, a este Betel, que fue creado para eso, para bendecir las naciones, para fortalecer la iglesia, oiga, para advertirle a usted, bendito sea el Señor, nos dejó, dejó el tabernáculo, se fue, versículo 61, continúa la lectura, hablando de lo que Dios hace, con la persona así, y entregó a cautiverio, su poderío, el de Israel, y su gloria, en mano del enemigo, ellos al caer, en esa apostasía, se despojaron, de la protección divina, usted lo protege Dios, mientras usted se mantenga, fiel e íntegro, mientras usted se mantenga, tiene toda la autoridad, moral y espiritual, para decirle, Señor, mira que han dado rectamente, delante de tus ojos, guárdame, bendíceme, y Dios lo va a hacer, los entregó a cautiverio, versículos 61 y 62, los dos últimos, entregó también su pueblo, a la espada, su pueblo, su pueblo, y se irritó, contra su heredad, note que aquí es su, 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 pueblo, su heredad, su nación, y el 63, ay Dios eterno, aleluya, el fuego, devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes, no fueron loadas, en cantos nupciales, perdió el brillo, esa nación, Dios se alejó de ellos, la apostasía, distancia, aleja, la persona, de la presencia del Señor, amados, revise, veamos este último texto, en el Nuevo Testamento, que nos advierte, sobre cómo ve Dios, a la apóstata, Hebreos 10, 38, por favor, búsquelo, gloria al nombre del Señor, Hebreos 10, 38, dice, más el justo vivirá por fe, repito, está la base doctrinal, de romanos, gálatas y hebreos, esas tres grandes epístolas, tienen este texto, y lo tienen desde Abacú, que es la base, saben que este versículo, oiga, el justo vivirá por la fe, fue lo que encendió, la chispa, de la reforma protestante, eso fue lo que le iluminó, a Lutero, que el justo, es justificado por la fe, sin las obras de la ley, que no es por obras, y esto, encendió, esto de la justificación, por la fe, y se llama justo, no porque usted lo sea, ni yo, haya nacido así, sino porque la justicia de Jesús, bendito su nombre, aplicada a nuestra vida, nos ve Dios como justos, pero si ese justo, retrocediere, lo que vimos ayer en Ezequiel, si fuese hacia atrás, y no hacia adelante, si le vuelve a Dios la espalda, y no el frente, aleluya, bendito sea el Señor, entonces, no agradará a mi alma, dice el Señor, lo molesta, lo incomoda, le provoca desagrado, procure, hermano, hermana, agradar a Dios en todo, agrádele, en la alabanza, en el culto, en la actitud, en el culto, en la iglesia, pero también en el hogar, agrádele como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, en el trabajo, sea honesto, sea transparente, sea laborioso, sea responsable, en el estudio, muchachos, agrade a Dios allí, su porte, su reverencia, su respeto al profesor, a la profesora, al docente, aleluya, agrade a Dios, agrádele, bendígale, agrade, en cierta manera, oiga fuerte, si viene en la sociedad, que el mundo vea que usted es un joven diferente, una niña diferente, que no es como las otras enamoradas, carnales, desordenadas, que usted es una muchacha aparte, usted tiene a Cristo en su corazón, eso hará que Dios la vea con agrado, y eso, hoy le trae las bendiciones, usted no sabe, en que si usted dice que aquel a quien agrada, que agrada a Jehová, Dios le da hasta riquezas, le da, pero esa es la condición, entonces la apostasía atenta contra todo esto, por eso Dios los ve así, de esa forma, los ve de una manera que no es la correcta, en él, en el, o sea, en el pecador, en el apóstata, no es correcto que actúe así, por eso Dios lo ve con molestia y se aira, uy hermanos, ¿a cuánto lo ha alcanzado la ira divina? Pastores inclusive, qué triste, caen en una condición, aún de depravación moral, es vergonzoso, conocí uno por aquí en esta ciudad, que terminó, divorciado de su esposa, ser recasado con su nuera, con la nuera, la esposa de su hijo, es vergonzoso, eso ni aún se nombra entre gentiles, dice la palabra, ¿por qué se cae en esa condición? Ay hermanos, por los factores que ya leí, se lo repito en breve, por la falta de líderes espirituales, por vínculos con amistades pecaminosas, por los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida, por el descuido espiritual, por la falta de un compromiso a fondo, y sincero con Dios, y por el amor a las cosas de este mundo, entre ellos el dinero, todos estos factores, o uno de ellos, hace que una persona vaya a la apostasía, no será así entre nosotros, usted esta tarde va a hacer pacto con Dios, y le va a decirte seguiré, Señor, iré, aleluya, tal vez no como Pedro hasta la muerte, pero ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Si adentro está el deseo de vivir para Dios, no lo haga de una manera ligera, pero acuérdese que el Dios del cielo, nos ayudará a perseverar, hasta el fin, y dice que nos guiará, aún más allá de la muerte, como abandonar a un Dios de bendición, como volvernos al mundo, al pecado, cuando Gálatas 5.1 dice, no tornais otra vez al yugo de esclavitud, como perder este gozo, esta alegría, esta satisfacción, que produce la presencia de Jesús en nosotros, para oírnos al pecado otra vez, a las algarrobas del mundo, no, en el nombre de Jesús, por eso ore a Dios conmigo, que nos guarde el Señor. Nuestro Padre celestial, muchas gracias en esta tarde, gracias por una vez más hablar, ahondar, profundizar, sobre este tema Señor, tan trascendente, importante, tan actual, como es la apostasía, mira cuánto daño ha hecho, a concilios enteros, congregaciones Señor amado, que por años y décadas, se mantuvieron fieles, ministerios que predicaban santidad y pureza de vida, míralos hoy Señor en la liviandad, en otras circunstancias, soberano Dios, yo te pido que nos guardes, nos bendigas, tú conoces nuestra fragilidad, y sabes, oh Dios eterno, que somos polvo, pero también sabes que, te amamos, te servimos, queremos terminar en victoria, no queremos terminar en compañía de los muertos, no queremos terminar en apostasía, no queremos contradecir los predicadores, lo que por décadas hemos predicado, no queremos que el pueblo Señor, que has transformado, que has edificado, que has construido Señor, con base en la palabra que nos das, tenga que ver, oh Dios mío, o loco puesto a lo contrario, oh Dios eterno, que tengamos vergüenza como Esdras la tuvo, y haber comprometido nuestra palabra y la tuya, que podamos continuar hasta el fin Señor amado, guarda el pueblo, guarda la iglesia, Señor, que tengamos predicadores, maestros, hombres de altar, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres Señor amado, de principios de valores, que con la autoridad moral, que emana del ejemplo y la conducta, podamos corregir, aquellos que se pretenden extraviar, y que vuelvan a tu camino Señor amado, muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, quiero que oremos por los enfermos, tanto,